Señora Pilar Araya Balcázar, ¿jura o promete observar la Constitución y las leyes y de cumplir con fidelidad las funciones propias de su cargo de concejal de la Comuna de San Vicente? Sí, juro. Yo estoy muy contenta de agradecer a las personas que me dieron la posibilidad de estar acá, a todos mi potente y a toda la comunidad. Estoy dispuesta a trabajar en conjunto y en unión con el alcalde y los demás concejales. Bueno, también es un orgullo ser la única mujer y voy a representarlas muy bien en el Consejo Municipal. Las mujeres somos hoy día muy importantes también en la sociedad. Somos inteligentes, tenemos mucho, mucho, mucho empuje, mucho ahínco. Y eso nos hace que nosotros seamos más sensibles y tengamos una visión de la sociedad y de lo social. Así es que estoy muy contenta. Y qué mejor aquí representando a las mujeres con fuerza de mujer, era mi eslogan. Así lo voy a hacer y representando a la comunidad, trabajar en conjunto por un bien común que es nuestra gente y nuestro querido San Vicente.